El pasado 6 de febrero, más de 300 migrantes que dormían en el campamento de El Chaparral fueron desalojados por un equipo de trabajo de los tres órdenes de gobierno. Días después, los mismos desalojados exigen que se les respeten sus derechos, ya que consideran que el desalojo violentó su derecho a la seguridad. Llegaron a las 4 de la mañana a desalojarlo como que fuéramos animales. Hasta estaban involucrados grupos VETA, migración, policías municipales, estatales y guardias nacionales. Estuvieron ahí presentes en desalojarlo. No hubo enfrentamiento por el motivo de que andamos sigo. Pueden ver las fiches de niños que tenemos aquí. No hubo un aviso previo. Y ellos se enteraron de la presencia de las autoridades por una joven que había salido al sanitario casualmente en ese momento. Se supo que estaban ellos porque una muchacha, como tenemos los baños afuera, salió y miró y empezó a gritar. No porque yo digo que eso, la atención de ellas creo que era agarrarlos junto con carpas y tirarlos a la basura. Que fue lo que gracias a Dios nos pasó. Entonces nosotros lo que queremos es que no sea mentirosa la alcaldesa. Tomaron sus cosas, salieron, se fueron a los albergues. Pero el miedo que sintieron al momento no lo olvidan ni los menores de edad. Yo no pude sacar nada. Mis niños lloraban y lloraban. Yo no pude sacar nada, ni siquiera pañales para mis niños. Y yo pido justicia. ¿Sabes por qué? Porque hemos sufrido mucho. Y por lo menos allí donde estábamos, los hermanos del otro lado nos traían ayuda. Y ahora nos ha tocado aguantar hambre con mis hijos. Y ahorita llegamos a otro albergue donde unos hermanos que nos ayudan. Pero es injusto lo que nos hicieron. ¿Sabes por qué? Venimos huyendo de nuestro país y nos trachan así. No debe ser. El grito fue el mismo al exterior de la CNDH. Justicia. A una acción que ellos consideran inhumana por parte de las autoridades. Estos niños lloraban del frío porque así nos han sacado. Y nos trataron como que éramos delincuentes. Cuando lo único que queremos es cruzar por nuestros hijos. Porque tenemos hijos. Por eso queremos que hay muchas madres con sus hijos enfermos. Los activistas, como Alberto Rivera, quien dirige el albergue Ágape de Tijuana, allá en la Colonia Nueva Aurora, sugieren fondos especiales para aquellas personas que son víctimas de trata de personas y otros delitos. Denuncias que, dice, se hicieron previamente mientras estaba el campamento. Ahorita estamos aquí pidiéndole nosotros que hagan su trabajo a los diputados del Estado y que ellos proporcionen un fondo especial. Un fondo especial para las víctimas. Es muy importante. Especialmente para las víctimas de trata de personas, de secuestro, de personas desaparecidas. Debe de haber un fondo para tratarlos como víctimas cuando desalojaran en el campamento de Chaparral. Hay muchas denuncias aquí en Derechos Humanos Federal y Estatal que había muchas personas ahí en el campamento que habían sufrido todo esto de la delincuencia que existe acá. Trata de personas y denuncias que había. Tenía que venir alguien o de la Fiscalía o algo que los atendiera a ellos como víctimas. Por su parte, la CNDH, ubicada en la zona urbana del río, se limitó a decir que atenderían toda denuncia, pero adelantaron que no percibieron violación a los derechos en el desalojo de El Chaparral. A la espera de ver qué es lo que demandan, entendemos su movimiento, situación y nos solidarizamos con ellos, por supuesto. Y lo único que nos resta es atender las peticiones concretas. Si quieren presentar queja contra una autoridad, que la señalen, los motivos. Y si requieren asistencia de cualquier tipo, vivienda, albergue, alimentación, salud. ¡Gracias!